Los trabajos de protección de las playas de protección civil siguen dando resultados. Efectivos de protección civil llevaron a cabo durante el fin de semana una intensa labor de vigilancia y socorrismo en las playas de San Roque. La más complicada fue la playa de Torreguadiaro, en la que se hizo necesaria la actuación en casi una decena de ocasiones del personal tanto sanitario como de emergencia, debido sobre todo al fuerte temporal de Levante. El domingo a las 4 se realizaron 7 rescates simultáneos en Torreguadiaro por olas. Ese mismo día, a última hora de la tarde, un bañista alerta de que una persona estaba teniendo problemas en el agua. Los efectivos de protección civil al final tuvieron que rescatar a 5 personas, tanto al bañista con problemas como a los que intentaron ayudarle. Estos rescates se realizaron también de forma casi simultánea. Dos de los rescatados tuvieron que recibir oxígeno. En la playa de Soto Grande, protección civil rescató a una persona que se dañó la espalda en un accidente en una embarcación. Fue trasladado por la ambulancia de protección civil al hospital de la línea. También se solicitó ayuda desde la línea para una actuación en la playa de Santa Clara. No se llevó a cabo ya que no se encontró a la embarcación que necesitaba la citada ayuda, regresando los efectivos a su lugar de destino.